Muy buenas noches, Avarim y Avarot. Bienvenidos a nuestro estudio diario de Torah durante este mes de Elul 5.7.80, preparándonos para Rosh Hashanah y Yom Kippur, con la mejor de las estrategias, el estudio de la Torah, y no solo el estudio de la Torah, sino de toda la Torah. Estamos estudiando la lista de las 613 mitzvot de la Torah de acuerdo al Rambam, y ayer comenzamos con las mitzvot negativas, es decir, las mitzvot que dicen, no haga esto, las prohibiciones, y como les dije, hoy vamos a seguir con el muy, muy largo tema de la idolatría. Entonces estamos en la, estamos en la mitzvah 21, Habíamos hablado del mesit, el mesit es una persona que trata de seducir privadamente a un individuo a que adore a Boda Zara. Y ya tenemos varias mitzvot en las que no solo está permitido, sino que es una mitzvah tratar de acorralar a esta persona para prevenir que esto suceda, y esta es una mitzvah que cae sobre el musat, es decir, la persona que es seducida, y es que la persona seducida no puede callar. Tiene que dar testimonio en contra del mesit, y miadalo hovah, si sabe, o sea, si sabe algo que pueda llevar a la, a la condena de este individuo, debe decirlo, Shenehmar, pues está dicho en Devarim, Deuteronomio 13, 9, Velote jase alabino cubrirá por el, el seducido, por el seductor. 22, Shelo leenot betzipuyein envad, los ídolos en la antigüedad estaban cubiertos de oro y de plata, y tenemos una mitzvah de no disfrutar, de no sacar provecho de el metal que cubre los ídolos. Pues está dicho en Deuteronomio 7, 25, Lot ahmod kese bezahav aleihem, no desearás, no codiciarás la plata y el oro que está sobre ellos, Deuteronomio 7, 25. 23, Shelo leenot irhanidahat lihmot shaitah, No volver a construir la irhanidahat. Irhanidahat es la ciudad idólatra, la ciudad apartada. Y esto ya lo habíamos hablado en nuestro video sobre la mitzvah positiva de destruir irhanidahat, que este es uno de los casos donde los rabinos dicen, Es decir, no hubo nunca una ciudad idólatra y no va a haber jamás. Es una de estas mitzvot que yo creo que los rabinos se encontraban moralmente tan problemáticas que dijeron, esto nunca ha sucedido y nunca va a volver a suceder. O sea, nunca va a suceder esto. El otro ejemplo famoso es el Ben Solerumore, el hijo terco y contumaz. Pero tenemos una mitzvah de no volver a construir la irhanidahat como estaba, pues está dicho en Deuteronomio 13, 17, Lotibaneot, la ciudad no volverá a ser construida. 24, más sobre irhanidahat, que de acuerdo a algunos rabinos del Talmud, este es un hecho completamente teórico. 25, no sacar provecho del dinero, es decir, del botín de la irhanidahat, pues está dicho en Deuteronomio 13, 18, Y no se te pegará a tu mano nada de lo que expropien, es decir, de la ciudad. 25, uno no puede sacar provecho del ídolo mismo, o de sus pertrechos, o de lo que la gente presenta. O sea, yo, por ejemplo, no puedo vender pollos para sacrificar a la entrada del templo pagano. O con el vino que haya sido olivado para ellos. Este es el origen de la mitzvah de Yein Neser, que hace que la cashrut del vino sea tan complicada. Pues está dicho, Deuteronomio 7, 26, No traerás abominaciones a tu casa. ¿De dónde? De los sitios de Abodá, Zará. 26, No profetizar en nombre de un ídolo, o de un dios ídolatra. Que, pues está dicho en Deuteronomio 18, 20, Aquel profeta que hable en nombre de dioses que no sean Dios, morirá este profeta. Es decir, una persona que profetiza en nombre de un dios que no sea Dios, de acuerdo a la tradición judía, no puede ser profeta. No solo no puede ser profeta, sino que es una mitzvá, castigarlo de la manera más radical posible. No profetizar de mentiras. Así sea en nombre de dioses, o los falsos profetas. Una persona que se atreva a decir algo en mi nombre, en el nombre de dios, que yo no mandé a decir, ciertamente habrá de morir. 28, O sea, es una mitzvá no profetizar en nombre de Abodá, Zará, pero también es una mitzvá no escuchar estas profecías hechas en nombre de un dios. Y el otro, pues está dicho, Deuteronomio 13, 4, No escucharás las palabras del profeta. 29, No abstenerse de perseguir y matar a este profeta, falso profeta, y no tener reverencia de él. Así hagan milagros, así hagan portentos. Pues está dicho, Deuteronomio 18, 22, No sufrirás que él esté alrededor tuyo. 30, No andar en los caminos de los adoradores de ídolos y alejarse de sus costumbres. Pues está dicho en Levítico 20, 23, No debes andar en las costumbres de estas naciones a las que te estoy mandando. Esta es posiblemente una de las mitzvot más difíciles y más polémicas hoy en la relación entre el mundo ultraortodoxo, entre el mundo jaredí y el mundo no jaredí. Porque tenemos, o sea, cuando el pueblo de Israel estaba rodeado de, por ejemplo, los paganos griegos, o Roma, o anteriormente los cananeos, pues era fácil identificar que era una costumbre, cierto, pagana, y que no lo era. Pero hoy en día hay mucha gente, muchos rabinos, que prohíben cosas y dicen, y esto está prohibido por esta mitzvah. Ok, entonces, que los celulares están prohibidos porque es jucatagoy. Que el internet está prohibido porque es jucatagoy. Y los pantalones están prohibidos porque es jucatagoy para las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ya hay otra mitzvah que vamos a hablar de eso. Pero, en el fondo, o sea, el problema de jucatagoy es que nosotros estamos, vivimos en una cultura global. ¿Qué partes de esa cultura global son kosher y qué no lo son? No es claro desde esta mitzvah y no es claro desde el Talmud. Entonces, la aplicación de esta mitzvah es tremendamente subjetiva. Es tremendamente subjetiva. Y si uno lo ve desde un punto de vista cínico incluso, podría ser simplemente un arma retórica para decir, esto no me gusta. Ah, es jucatagoy. Es jucatagoy. Pero incluso dentro de las mismas indicaciones del Rambam, es la manera en que esta mitzvah es abusada hoy en día, es muy difícil y dista mucho de lo que está codificado ya de manera más jugosa y más extensa en el Mishneh Torah. Para que sepan. Lo que sigue en las próximas nueve mitzvot es muy interesante. Son modos de brujería, de adivinación, que tienen nombres diferentes. Entonces, aquí no voy a tratar de dar traducciones porque las traducciones son difíciles. Lo que voy a hacer es voy a leerles brevemente la descripción de esta mitzvah en la Salahot de Abodazara. Todas estas próximas alahot son expandidas en Giljota Abodazara y nos presentan una imagen de un mundo, en muchos casos muy disímil al nuestro, pero en muchos casos también muy parecido. Muchas de estas costumbres han sobrevivido en nuestra cultura latina, han sobrevivido también dentro del judaísmo. Como aquí, mucha gente yo creo que va a preguntarse, ay, pero es que yo vi que hay un rabino que hace esto y es un rabino muy cabalista, muy yo no sé qué. Esta es la alajá que presenta el Rambam. Seguramente esos rabinos tienen interpretaciones diferentes de cómo interpretan el Rambam. Pero vamos por ello. 31. Shelo liksom. No hacer ksamim. Esto por lo general se traduce como hechicería o magia. Pues está dicho. Lo ematze beha kosem ksamim. No encontrarás entre ti un hacedor de hechizos. Devarim 18.10. Deuteronomio 18.10. ¿Qué es un kosem? Eiseu kosem. ¿Quién es un kosem? Una persona que entra en trance, que hace unas acciones específicas y comienza a alucinar y comienza a decir el futuro. Entonces es alguien que entra en un kosu estático y dice predecir el futuro. Esto está prohibido de acuerdo al Rambam. Ok. 32. Shelo le onen. No hacer, no ser onen. ¿Qué es onen? Seguramente viene de onna, que es épocas del año, estaciones. Pues está dicho. Lo te onenu. No harán, no sean onen. Levítico 19.26. Eisehu me onen. ¿Quién es un me onen? ¿Quién es culpable de esta transgresión? Eilu no tené haitim. Son las personas que calculan los tiempos propicios. Shomerim veistagninut. Yom plonirá. Yom plonitov. Que dicen a través de la astrología. ¿Cierto? Ah, este día es bueno, este día es malo, este día es bueno para hacer esto, este día es propicio, este día es auspicioso o poco auspicioso. ¿Ok? Para aquellas personas que me dicen que uno solo puede hacer selijot después de la medianoche. Para la muestra, un botón. 33. Shelola Nahesh. No hacer nihush. No hacer especulación. Pues está dicho en Levítico 19.26. Lot en Ahashú. No adivinaréis. Pero ¿qué exactamente cae en este lugar de acuerdo al Rambam? En Menahashim kagoim. No hacemos esta adivinación como las naciones. Shemar. Lot en Ahashú. Nos trae nuestro versículo. Keizad Juan y Hush. ¿Cómo es la adivinación? Ay, porque se me cayó, se me cayó un diente, se me cayó lo que estaba caliente. O sea, a mí me escribe gente. Ay, Rabino, es que el otro día que estaba rezando se me cayó la kippah. Y esto es un signo de mal agüero. O sea, esto es agüeros. Ser agüerista. Ser agüerista, de acuerdo al Rambam, está prohibido por la Torah. Es nihush. ¿Ok? Yo creo que aquí varias gentes me están asustando. 34. Shelo lehashef. No hacer magia o brujería. Pues está dicho. Loe matzebe ja u mehashef. No encontrarás en ti quien haga estas cosas. De Kishuf. Ya vamos a definir qué es Kishuf. Deuteronomio 18.10. ¿Qué es Kishuf? Ha mehashef hayabzkela vehushe asama asek shafim. O sea, alguien que hace algo, un ritual raro y crea un efecto parecido a la magia. Tanto aquí que dice que una persona haoges de Tainayim, un prestidigitador, una persona que está haciendo, engañando a la gente usando un truco, no transgrede esto, pero sí recibe azotes. Porque, o sea, lo está haciendo como para hacerse pasar por mago. Esto sucedía, o sea, sucede en los pueblos y sucedía que llegaban el culebrero, el vendedor de aceite. Ah, que tengo aquí a esta persona que no conozco y está muy enferma y le voy a dar el tónico y se revivan. Eso sería ojes de Tainayim. Eso sería el que distrae los ojos. Pero toda acción con la que yo pueda pretender tener control sobrenatural sobre algo es kishuf y está prohibida por la Torah, nos dice el Rambam. 35. Shalol la Habor Heber. No Habor Heber, no hacer un Heber. A mí, por la cuestión de Heber, Heber es conexión, me suena que el Rambam está en desacuerdo. O sea, las fuentes del Rambam son muy pocas dentro de la, hay ciertas referencias dentro de la Torah oral, de a qué se refieren cada una de estas mitzvot. Pero el Rambam hace uno de los primeros trabajos de antropología comparada. Y él va y estudia libros de los idólatras, particularmente de una secta que se llama los sabianos, que eran árabes premusulmanes, muy parecidos a los cananeos. En eso yo creo que el Rambam tuvo mucho tino de encontrar un pueblo que todavía era pagano, pero era de origen semita. Y dice, ah, y al estudiar las costumbres de los sabeos o de los sabianos, el Rambam conecta esto. Yo creo que aquí, por la naturaleza de Heber, es como el que hace un amarre. Ah, no quiero que se me vaya mi esposo, mi novio, entonces hago un amarre. El Rambam piensa que es algo diferente. En la Lajada seguimos al Rambam, no mis especulaciones lingüísticas. Pues está dicho, ve a Jover Haber, una persona que hace un Heber transgrede, de Euteronomio 18.11, que es un Heber de acuerdo al Rambam. Alguien que habla en voces, habla como los pastores estos que hablan en lenguas, ve en la Heininian, y no están diciendo nada. Y creen en su estupidez, que está diciendo cosas de verdad. Y eso también es el que susurra. Entonces hay un escorpión y comienza, haciendo, o sea, la versión, es la versión profesional de sana, que sana colita de rana. ¿Ok? Ok. OV, ya habíamos hablado del OV. OV es una forma de consultar a los muertos, también idoní como los espíritus familiares, pero ya el Rambam nos, y está prohibido hacerlo uno mismo, pero está también prohibido consultar a alguien que haga esto, que es uno de los, ¿Qué es Shilol y Sholbe OV? No preguntarle a un Baal OV, pues está dicho, ve Shol El OV, una persona que pregunta al OV, de Euteronomio 18.11, ¿Qué es el OV? ¿Qué y Zadma hace OV? ¿Cómo hacemos el OV? ¿Sale que se pone de pie y quema un incienso especial? Seguramente una sustancia psicoactiva. ¿Veo Hesh Arbit? ¿Shel Hadas Beado Manifo? Y sostiene una vara de mirto en la mano, y lo agita, y dice despacio unos mantras que ellos conocen, hasta que la persona que pregunta, es como si oyera la respuesta. Esto, de acuerdo, es muy similar a lo que los antropólogos describen que sucedía en los ritos délficos, en Delfos, en Grecia, la civila, la pitoniza, se sentaba encima de una gruta donde salían vapores volcánicos, y quedaba bastante trastornada, y comenzaba a hablar, y la gente decía, ¡Ay, me dijo un secreto, me dijo tanta sabiduría! Esto es OV. De acuerdo al Rambam. Y finalmente, Mitzvah 37, ¿No preguntar a un espíritu familiar? Una persona que pregunta a los idonim, Deuteronomio 18, 11. Es muy parecido al OV, ¿Cómo es el acto del idonim? Una persona tiene el hueso de un pájaro conocido, y quema alguna, de nuevo, una sustancia psicoactiva, y hace una serie de acciones, hasta que la persona pierde la conciencia, cae prostrado, y comienza a hablar, a predecir el futuro, entre comillas, esto es idoní, está prohibido no solo hacerlo, sino también consultar a aquellos que lo hacen. Y para el Rambam, todo esto está prohibido, porque es parte del servicio de la idolatría. Recordemos, parte, o sea, la idolatría tiene una dimensión teológica, es muy difícil relacionarse con un Dios abstracto, invisible y muy lejano, como puede parecer el Dios de Israel. Entonces, a veces la gente necesita algo como más aterrizado, ¿Cierto? Una estatua, un rebe, un profeta, un gurú, y comienza a generar intermediarios, y acaba adorando a estos intermediarios. Esa es la dimensión teológica de la idolatría, que hoy, en mi opinión, no me preocupa tanto. Y también hay una dimensión funcional de la idolatría, que es que yo quiero conseguir algo, yo quiero hacer trampa. Y yo creo que desde ahí es que el Rambam dice, o sea, esto es como las herramientas básicas de la idolatría. Muy interesantemente, el Rambam es muy claro que él no piensa que nada de esto funciona. Aquí hay una diferencia, esto lo vimos en un video de Parashat hace muy poco, creo que es de Parashat, de Shofetim, la tercera o cuarta lía, que se nos dice, el Rambam, Najmanides, pensaba que esto está prohibido porque funciona. que yo puedo en efecto consultar a los muertos, que los adivinos funcionan, que hay magia. El Rambam dice, el Rambam Maimonides dice, no, nada de eso funciona. O sea, están prohibidos porque es parte del servicio idolátrico, o sea, es parte de la idolatría, pero también tiene el problema extra de que es estúpido, de que es una ilusión, de que está engañando a la gente y los está separando de Dios. Los está atrayendo a la idolatría por un lado, y por el otro lado está generando una visión falsa de cómo funciona el mundo. Y por eso es que el Rambam yo creo es la fuente de crítica más poderosa que tenemos en el judaísmo, dentro del judaísmo, en contra de la religión folclórica. Sea esta judía cristiana musulmana, pero particularmente supongo que al Rambam solo le importaría combatir los aspectos judaicos de esta religión folclórica. La gente que piensa que si yo pongo la carta en el libro del Rebe, o que si voy a personas con poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas están haciendo un acto que era parte del servicio idolátrico, y además están enseñándole a la gente que el mundo funciona de una manera en donde no funciona. 38. No preguntar en un sueño, no hacer preguntas de los muertos. Había gente que sí iba a dormir a los cementerios y tenía sueños y consultaba a los muertos. Una persona que consulta a los muertos, eso está prohibido, Deuteronomio 18.11. 39. Una mujer no debe usar los pertrechos de un hombre, o la ropa de un hombre, pues está dicho No deberá tener los objetos típicos de un hombre sobre una mujer. De varín 22.5. Deuteronomio 22.5. Y por último, su inverso, que un hombre no use pertrechos de mujer, pues está dicho No debe usar un hombre, el vestido de una mujer. Deuteronomio 22.5. Ojo, esto no es por que el Rambam aquí esté castigando la ideología de género, o nada de eso. Mipnei Shezeh, Hayamin Hag, Ovdei Avodazara. ¿Por qué? Porque esto era parte del servicio idolátrico. Particularmente, los ritos cananeos y babilonios, y los egipcios también, que era lo que tenían alrededor, tenían transvestismo religioso. Los sacerdotes se vestían del género opuesto, tenía una función dentro de la religión pagana antigua. Esto. Este zancudo me tenía loco. Vejen mi forash besifrei avodata. Y esto está escrito de manera explícita en los libros de su servicio. Hoy fue un capítulo un poco largo, pero creo muy interesante, una pequeña aventura antropológica por las diversas variedades de la idolatría. Nos vemos mañana a la misma hora para continuar estudiando las mitzvot de la Torah. Shalom, shalom y buenas noches.